Santo perfil. No sé por qué decidí ir a su país cuando el Papa me propuso. Ir a la Argentina fue lo peor que hice en mi vida. Si me hubiera quedado en Jerusalén, nada de esto hubiera pasado. La gente en su país es extraña, retorcida, mentirosa. Allí pasaron cosas horribles. A mí, por ejemplo, me destruyeron la vida con infamias, dijo Pío Lagi antes de despedirnos una tarde de diciembre de 2000, muy cerquita de la Navidad, en la residencia para Cardenales donde vive, a metros de la plaza de San Pedro. Lo miré y no supe qué responderle, mientras él estrechaba mi mano con calidez. En sus ojos pude ver cierta angustia y un rencor velado, conservado desde el fondo de los tiempos. Pío Lagi nació en Castiglioni di Fiorli, el 21 de mayo de 1922. Quinto y último hijo de una familia de campesinos, sus padres, Antonio y Laura, enfrentaron la pobreza de la posguerra y fueron trasladándose de pueblo en pueblo por Italia. El fascismo llegó ese mismo año y el resultado fue obvio. Pío creció en un clima de ferviente autoritarismo. A los 10 años, mientras estudiaba en la escuela parroquial, trabajaba en la peluquería del Fígaro Archimede, en Faenza. Para el secundario se anotó en el Instituto Salesiano y a los 16 años ingresó al seminario, donde cursó el liceo clásico. A los 19 obtuvo el maturita clásica, el bachillerato, y en septiembre de 1941 comenzó el curso de teología en el seminario de Faenza. En 1942 se inscribió en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, pero fue por un rato no más. En julio de 1943, cuando los aliados desembarcaron en Italia, los bombardeos lo llevaron fuera de la ciudad. Benito Mussolini fue ejecutado y el país se sumergió en la guerra civil, así que Lagi prefirió quedarse en Faenza hasta que todo pasó. De regreso a Roma, completó sus estudios de teología y el 20 de abril de 1946 se ordenó en la capilla del obispado de Faenza. Su experiencia pastoral comenzó a los 24 años en Puerto Garibaldi, un pueblo de pescadores destruidos por la guerra. Los niños tienen miedo de mi sótana negra y cuando aparezco escapan. Trataré de tener paciencia y buen corazón para ser pequeño entre los pequeños, escribió en su diario. Entre 1947 y 1950 rindió su tesis doctoral, ingresó a la Facultad Jurídica de Laterano en Roma y tres años después accedió a la Pontificia Academia Eclesiástica, la escuela que prepara a los diplomáticos de la Santa Sede. Pablo VI pidió personalmente su traslado a Roma. Su primer destino en 1952 fue Nicaragua como agregado de la nunciatura. En 1954 fue trasladado a Washington y luego a Nueva Delhi como auditor de la nunciatura. En 1964 regresó a Roma donde lo ascendieron a consejero para los asuntos públicos de la iglesia. Allí preparó el histórico viaje de Pablo VI a Nueva York el 4 de noviembre de 1965 y obtuvo la autorización para publicar las actas y documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial. En 1969 fue nombrado delegado apostólico en Jerusalén y Palestina. Cuando llegó a Tierra Santa tenía 47 años y acababa de terminar la guerra de los seis días. Allí solucionó un conflicto por un histórico edificio católico en el centro de Jerusalén que había sido vendido a una entidad judía de Nueva York por 600 mil dólares. En abril de 1974 la Secretaría Apostólica decidió su traslado a la Argentina en forma urgente por los acontecimientos del país que sangraba por izquierda y por derecha. Antes de que pudiera deshacer las valijas el escenario estaba montado. A las 14 y 10 del primero de julio de 1974 mientras el DC-10 de Alitalia que lo traía a Bordo aterrizaba en Ezeiza, la radio y la televisión anunciaban la muerte del general Juan Domingo Perón y José el brujo López Rega movía los hilos de una patética Isabel Presidente. Que la viuda de Perón se llamara en realidad María Estela Martínez pero usara su nombre artístico constituía todo un síntoma de la descomposición reinante. Argentina tenía una bailarina de folclore como jefa de estado. El brujo o el hermano Daniel según los ámbitos esotéricos en los que se movía también comandaba la triple A, Alianza Anticomunista Argentina, una banda de asesinos asuelto de ultraderecha compuesta por miembros de los servicios de inteligencia, policías, militares y ciertos militantes peronistas. Del otro lado los montoneros habían roto con Perón y junto con el ERP se cobraban cada día su cuota de violencia. Inflación, corrupción, el poder sindical desmadrado, ataques terroristas. El país estaba sumido en las sombras y el caos. Pío Lagi depositó su valija en el centro mismo de la encrucijada. Por cualquiera de los caminos que eligiera llegaría la prueba más difícil reservada al alma humana, la del poder. Poco después de la caída de Isabel debería ejercerlo en medio de la dictadura más atroz y con el clero argentino fragmentado y la cúpula del episcopado aplaudiendo a los jerarcas militares. A la derecha los conservadores llamados a dejar en la memoria de la iglesia su mancha más oscura. Al centro los progresistas que peleaban como podían en la búsqueda de la justicia. Y por fin a la izquierda estaban los combativos que abrazaron la violencia y sirvieron así equivocadamente al régimen que desplegó el más perverso plan de venganza. Más tarde, cuando todos estos personajes se insertaron en el teatro sangriento inaugurado por el golpe militar, Lagi, en su función de representar al papa ante la iglesia y el gobierno, debería lidiar con todos ellos. Era un hombre de una fe inquebrantable, pero Dios parecía estar ausente en la Argentina de entonces y el nuncio sintió la soledad con mayúsculas. Esa soledad comenzó ni bien tocó tierra. En El cardenal y los desaparecidos, un libro editado en Italia en 1999 y que no se conoce en habla hispana, sus autores, los periodistas argentinos Bruno Passarelli y Fernando Elberg, contaron que a Lagi lo fueron a recibir a Ezeiza unos cuantos prelados, entre ellos Adolfo Tortolo, Antonio Cajiano y Raúl Primatesta, pero absolutamente nadie del gobierno, y contaron la siguiente anécdota. Al día siguiente de su arribo, Lagi participó del funeral de Perón en el Palacio Legislativo y fue inocente protagonista a las pocas horas del inicio de su misión diplomática de un nuevo y desconcertante episodio. Hubiera querido unirse a los otros embajadores acreditados para dar a la nueva presidenta el consuelo del Santo Padre, pero no había podido presentar las cartas credenciales debido al rápido devenir de las circunstancias. Se quedó en silencio absorto en la plegaria sin que nadie lo reconociera. En los diarios del día siguiente, Lagi leyó una nueva e increíble noticia que agravó su desorientación. Isabelita había recibido en la residencia de Olivos como delegado pontificio a un tal monseñor Andrés Carame, que era anunciado como representante del Santo Padre y de la Iglesia Oriental. A Isabelita le había transmitido las condolencias de Pablo VI y del patriarca oriental Máximo Jaquín. El religioso, cuya iniciativa resultaba inexplicable para Monseñor Lagi, era un árabe, obispo de la Iglesia maronita católica del rito oriental. Pero sucedió una cosa más grave todavía. En la puerta de la residencia presidencial de Olivos, Carame hizo breves declaraciones a la prensa. Me ha mandado el Papa para presentar en su nombre las condolencias de la Iglesia a la señora. Lagi quedó confundido. Leyó repetidamente en la noticia creyendo haber comprendido mal. Al fin se consoló pensando que sólo en una bataola tan grande como aquella que vivía el país sudamericano se podían justificar gestos tan aventurados e irresponsables como el descrito. Por el testimonio de quienes fueron favorecidos por la intervención de Pío Lagi o abandonados a su suerte por sus omisiones durante la dictadura militar, por sus declaraciones a los medios de comunicación, por sus amistades, por las entrevistas que concedió, por la larga y cruda conversación que mantuvo conmigo en Roma en diciembre de 2000, se puede reconstruir a pinceladas el retrato de un hombre contradictorio y complejo. Es apenas el perfil de un ser atormentado que, como dice Brecht, luchó, pero sólo un día. Buscar en él a un hombre mejor o imprescindible es precipitarse al vacío.